Contemos que miles de personas en Japón deben evacuar debido a las intensas lluvias e inundaciones causadas por la tormenta tropical Maguar, que hasta el momento ha dejado varios heridos. Las lluvias torrenciales e inundaciones causadas por la tormenta tropical Maguar en Japón han provocado que las autoridades niponas recomienden la evacuación de miles de personas. El tifán Maguar, el segundo de la temporada del Pacífico, ha evolucionado a tormenta tropical de categoría fuerte a su llegada a la Chiquila a Uripón, donde está dejando unas condiciones meteorológicas extremas. La Agencia Meteorológica de Japón ha activado alertas de varios niveles en prácticamente toda la mitad del sudoeste del país, ante el riesgo de que las fuertes lluvias y las rachas de viento causen inundaciones, corrimientos de tierra u otros accidentes. El temporal también ha dejado por el momento siete heridos leves y uno grave, mientras que las autoridades han pedido cautela a la población. Además, miles de casas se encuentran sin suministro eléctrico por las tormentas. Las lluvias han causado asimismo retrasos y cancelaciones en numerosas líneas ferroviarias y más de 260 vuelos han sido cancelados. La tormenta tropical Maguar continuará desplazándose entre este viernes y el sábado por el Pacífico, en dirección noreste, y está previsto que se aleje del archipiélago japonés en las primeras horas del domingo. Ocho de la noche con diecinueve minutos volvemos al plano local, regional y también nacional. Ahora nos vamos a Cajamarca. Allí delincuentes aún no identificados mataron a...